Esa chica mira como se ve, ese vestido corto, sus piernas lindas se ven Esa chica mira como se ve, con ese vestido rojo, sus piernas lindas se ven Ella tiene la magia, ella tiene el imán, su sonrisa cautiva, su mirada también Todos se vuelven locos al verla cerca pasar Esa chica mira como se ve, ella le pone ritmo, ella pone emoción Sus caderas moviendo al ritmo de mucho son Su faldita volante al aire deja mirar Lo que saca suspiros a los que la ven bailar Esa chica mira como se ve, con esa chica mira como se ve, con esa chica mira como se ve Con ese vestido corto, sus piernas lindas se ven Esa chica mira como se ve, con ese vestido rojo, sus piernas lindas se ven Ella tiene la magia, ella tiene el imán, su sonrisa cautiva, su mirada también Todos se vuelven locos al verla cerca pasar Esa chica mira como se ve, con esa chica mira como se ve Ella le pone ritmo, ella pone emoción Sus caderas moviendo al ritmo de mucho son Su faldita volante al aire deja mirar Lo que saca suspiros a los que la ven bailar ¡Suscríbete al canal!